Porque te pregunto, ¿cuál es la primera cosa que te hace dudar que soy un elegido de Dios? ¿El sufrimiento? ¿Tus malos momentos? ¿Tus pecados? Porque cuando estás en debilidad y cuando estás cayendo en algún pecado, o caíste en alguna maldad, o tropezaste, o cuando dijiste yo nunca iba a caer en esto, o dijiste el que cae en esto no es un hijo de Dios, entonces empezás a deseleccionarte, o empezaste a vivir un sufrimiento X en la vida, la injusticia. Entonces lo primero que dice acá el apóstol, trabajar primero nuestra identidad. No es la circunstancia que vos estás viviendo la que va a determinar cuál es tu destino eterno, sino la obra de Dios. Acá la palabra de Dios dice elegido, y miren, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Gracias por ver el video.